...de conocimientos ilegítimos, herencia, patrimonio, la cuestión material, ¿no? Y esto pues viene de la tradición española, ibérica, ¿no? Y las Cortes Eclesiásticas se encargaban, por ejemplo, de juicios a los amancebados, de todo lo que era pedidos de divorcio, de nulidad, de separación, que eran tres aspectos de lo que era la... que atentaba contra la indisolubilidad del matrimonio. Y la Inquisición se encargaba de otros crímenes como la bigamia, la sodomía, etc., ¿no? Entonces había como una división del trabajo con respecto al control de la sexualidad, y sobre todo con respecto al control de la sexualidad de las mujeres, ¿no? O sea, uno ve allí cómo la Iglesia estaba atravesada por este doble estándar, ¿no? Por la cuestión jerárquica. Y no solamente por la cosa jerárquica, ¿no? Sino también la misma Iglesia tiene como varios códigos, o sea, o varias maneras de entender las transgresiones, ¿no? O sea, a la Iglesia no le interesa tanto ni puede actuar tanto a propósito, por ejemplo, de una transgresión de una esclava, ¿no? O sea, como es una sociedad jerárquica, no puede haber un discurso coherente... No, coherente no, porque eso tenía su propia coherencia, a pesar de las distinciones, ¿no? Pero no puede haber un mensaje prescriptivo que se aplique, no solo a los hombres y a las mujeres, sino solamente a las mujeres, ¿no? Una cosa era la pérdida del honor de la virginidad de una mujer de la aristocracia, otra cosa muy distinta, que a nadie le interesaba lo que podía hacer con su cuerpo y con su sexo una esclava, ¿no? Y otra cosa diferente también lo que podía hacer una mulata o una mujer de clase media empobrecida, huérfana, etc. Entonces había como muchos códigos y muchas formas de procesar las transgresiones y las faltas, ¿no? En algún momento citas tú un manual de inquisidores, terrible, que es un manual que escribieron unos dominicos, Sprenger y Kramer, que se llama El Maleos Maleficaron, ¿no? El martillo de las malhechoras, de las brujas, etc. Bueno, ahí se establece y se insiste, ¿no?, en el carácter insaciable desde el punto de vista sexual de las mujeres, ¿no? Entonces eso es lo que preocupaba tremendamente a los inquisidores. Es decir, no que tuviesen, digamos, un ejercicio de lo sexual, sino que era un ejercicio que no podía dejar de tener curso porque era de una insaciabilidad así increíble, ¿no? Claro, y esa es una concepción que sobrevive, sobrevive por lo menos hasta el siglo XVIII, XIX, ¿no? Y donde hay una inversión, ¿no? No crees que ahora estamos en el nivel popular, todavía hay eso. Te voy a contar, el otro día estaba yo esperando a una persona en una esquina y había un vendedor ambulante, un tipo ya entrado en años y que peinaba camas y hablaba con una de esas comadres, pues no, también una mujer ya, ¿no?, bien corrida y recorrida, ¿no? Y entonces a esta mujer le parece que le hablaba de su marido o del que fue su marido, en fin. Y entonces el otro le decía, no, pero lo que pasa es que lo trataste, fue muy mal, le decía. ¿Y por qué dices eso? No, mano, lo has secado, ¿no? Porque parece que tenía varios hijos, como cinco o seis hijos o más, ¿no? Y usó un verbo que me hizo mucha gracia porque creo que indica este temor del varón ahora mismo, ¿no? Le dijo, ¿sabes lo que pasa? Lo que le has hecho es que lo has deslechado, ¿no? Entonces el verbo deslechar, le has quitado toda la leche y lo has secado. Bueno, yo creo que tú has mencionado la palabra precisa, que es el temor, ¿no? O sea, el temor de los hombres a las mujeres y después cuando... Claro, eso, o sea, no podemos ser tan simplistas de decir que eso ha recorrido la historia de la humanidad, etc. Porque en cada momento, pues, ese temor adquiere connotaciones específicas, ¿no? Pero la cuestión de la leche, inevitablemente, nos remite a la cuestión, a la relación con la madre, ¿no? Entonces, este temor que tienen los hombres a propósito de las mujeres, de su actividad sexual, y por eso también le adjudican todas estas características, ¿no? Pero es curioso, fíjate, Marielma... Pero tiene que ver con la madre, ¿no? Claro, pero es curioso, fíjate, el temor no solamente es que lo sequen, o sea, que les quiten todo el fluido vital, ¿no? Como decía Casanova, esa es la designación que él tenía del semen, ¿no? El líquido radical, decía Casanova. No solamente es eso, sino el gran temor, y a ver, espero algunos comentarios perspicaces de tu parte, es que la mujer siga gozando. O sea, el problema también de ellos es que está bien que la mujer goce, no, no, está normal, ¿no? Pero tampoco no, que se pasa toda la noche gozando, o sea, ya, porque entonces entra en la categoría de viciosa, ¿no? Entonces ya mucho vicio, ya mucho... Entonces hay un temor, un rechazo del placer también, ¿no? Entonces el varón típico, promedio, entiende que está bien que la mujer, bueno, goce así nomás, pero moderadamente, prudentemente, ¿no? Pero no, que se van después de horas, de horas gozando, porque primero que es un peligro, y segundo que ya es un vicio. Entonces, hay también, no crees todo, y eso sí ya es cultural, ¿no? Hay un rechazo sistemático del placer. No se permite una mujer, no se permite decir, oye, ¿sabes? A noche he gozado horrores, toda la noche, ¿no? Sería mal vista, ¿no? Bueno, yo creo que siempre ha sido algo complicado para todas las civilizaciones y las sociedades integrar el placer a la vida cotidiana, a las instituciones, al desarrollo de la cultura, ¿no? Y cada sociedad lo ha hecho de una manera, unas mejor que otras, ¿no? Pero este temor al placer, y sobre todo al placer femenino, forma parte de la tradición judeocristiana, ¿no? Y se va fortaleciendo en distintos momentos de la historia, ¿no? Y quizá lo pueda empezar a asociar con el terror que existía, por ejemplo, entre los caballeros medievales, o incluso, sí, los caballeros medievales o los señores feudales, de que las mujeres pudieran introducir sangre ajena al clan familiar y apropiarse, o sea, y que un heredero ilegítimo se apropie de los bienes del clan, ¿no? Entonces, el placer femenino y su represión tiene que ver, creo, en parte con eso, creo que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? También ha habido como muchas dificultades en incorporar el placer a la familia, al matrimonio, ¿no? Y sobre todo esto se acentúa de manera más clara a partir del siglo XVII, XVIII, ¿no? Cuando la casa se empieza a cerrar, empieza a aparecer este discurso propósito de la mujer madre, ¿no? Entonces, cuando se enfatiza esta relación entre la identidad femenina y la maternidad, el placer femenino todavía queda más al margen, ¿no? O sea, porque se privatiza por un lado, pero por otro lado, como que debe desaparecer de las conversaciones, lo mismo que va desapareciendo el sexo también de las conversaciones, ¿no? Entonces, de pronto la mujer aparece asexuada, ¿no? Entonces, toda esa mujer devoradora, apasionada, completamente sexualizada, cercana al vehículo del demonio, cercana al infierno, al subsuelo, al oscuro, al oculto, desaparece, ¿no? O sea, más bien aparece otra mujer como pura, desexualizada, ¿no? Y también, ¿tú verías en esto alguna relación con la mariología, con la elevación de María a la categoría de virgen, inmaculada, etcétera? Estricta, una relación estricta. Fíjate que tanto así, que en el año 1854, si no me equivoco, en el siglo XIX, a mediados, ¿no? La Iglesia declara la virginidad de María como dogma. ¿Qué está pasando en Europa en esa época? Las mujeres están yendo a la universidad, están empezando a ir a la universidad, a los colegios, ¿no? Están empezando a ir a las escuelas, están empezando a luchar por el voto y están empezando a restringir su fecundidad. O sea, están empezando, o sea, la clase media burguesa europea, clase media, digo, secretarias, oficinistas, médicos, ¿no? De una gama muy amplia, están prefiriendo tener no cuatro o cinco hijos o seis, sino dos o tres, ¿no? Y están aplicando mucho más masivamente métodos anticonceptivos como el condón o el coito interrumpido, que digamos que el coito interrumpido existió siempre, pero se convierte en un programa de control de la natalidad masivo, ¿no? De una burguesía creciente, poderosa, entonces, justamente la iglesia decide que la virginidad de María es un dogma, es incuestionable, ¿no? Entonces, una cosa, entonces, lo importante es que con la aparición de los métodos anticonceptivos, la posibilidad del placer de las mujeres aumenta. Entonces, creo que es clarísima, ¿no? El culto a María y a la virginidad de María, más específicamente, y su relación con el placer, ¿no? Aunque el llamado coito interrumpido sea considerado entre los medios de controlar...